Buenas tardes, saludos y continuamos con el curso, con el taller sobre desarrollo de presupuestos participativos con jóvenes. Después de la primera sesión, en la que tuvimos oportunidad de hacer una introducción a todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, sobre todo en el contexto de Andalucía, lo que hoy vamos a hacer es entrar de lleno en lo que serían los instrumentos que hemos desarrollado en el proyecto Youth PD, Presupuestos Participativos para Jóvenes, que realizamos en el marco Erasmus Plus. Esa guía que vamos a trasladar está en fase de pruebas, aunque ya está en una fase muy final y la idea es que vosotros podáis seguirla para el desarrollo de vuestros proyectos en cada uno de los grupos y que luego al final, en la sesión que tengamos para presentarlo, el trabajo que habéis realizado, también tendremos un poco una conversación compartida para poder ver en qué medida os ha podido ayudar o ha servido para el desarrollo de estos procesos. Dicho eso, lo que voy a hacer es compartir pantalla y pasar ya a abordar los contenidos de hoy. Ahora, creo que ya se está viendo. Un segundo, voy a aprovechar. Bueno, pues vamos a continuar ya con la sesión. Vamos a presentar ahora lo que sería esa guía para la realización de presupuestos participativos con jóvenes. Algunas cuestiones fundamentales. Aproximadamente esta introducción va a durar una hora y nos servirá un poco de contexto para el trabajo que tendremos a continuación, donde habrá otro caso muy interesante, como es el de peligro, y también la presentación por parte de otros compañeros de algunas herramientas que pueden servir para el desarrollo de alguna de las acciones que os vamos a comentar aquí. Para iniciar un proceso participativo, algunas claves que hemos identificado. La importancia de que entendáis el contexto donde se va a realizar, ser capaces de preparar el terreno, crear las condiciones para que haya una cierta pedagogía previa y que no sea sembrar sobre un terreno que no está previamente agrado, en el que hemos hecho una concienciación de en qué consiste aquello que vamos a trabajar. Es decir, que no surja de la nada, sino que intentemos hacer participativo esa preparación. Y es algo que, como veréis, está incluido, está incorporado dentro de las distintas fases que os vamos a comentar. Luego, crear un nacimiento firme en la organización, en la escuela, en el municipio donde se vaya a hacer. Y para eso, una de las claves es trabajar desde los valores. El objetivo del kit, del conjunto de herramientas del Youth TV, es brindar una comprensión profunda de lo que sería la arquitectura, el diseño, herramientas, materiales que se pueden usar para estos presupuestos participativos que implican a gente joven y, sobre todo, ayudaros a que diseñemos procesos que sean exitosos. Dentro de los aspectos que son importantes, pues, sobre todo, la cuestión del diseño del proceso. Diseñar, bueno, no es fácil, tenemos que tener en cuenta muchas variables, que son algunas de las cuales vamos a intentar anticipar gracias a esta guía que os presentamos. También, sobre todo, intentar que esto sea un proceso de continuo mejora, perfeccionando las habilidades que vamos generando. Aprender haciendo, siempre tenemos que ser, digamos, estar abiertos al cambio, a la modificación sobre la marcha, a ser resilientes a las circunstancias que se nos vayan dando, a tener un enfoque de aprendizaje reflexivo sobre esa serie de elementos imprevistos que puedan surgir. Y, por último, también, tener en cuenta las condiciones propicias y los valores sobre los que se construye. Conocer bien también dónde se lleva a cabo ese proceso. Lo que llamamos condiciones propicias son, digamos, aquellos factores contextuales que van a ayudarnos a preparar un poco el terreno para que esos presupuestos participativos prosperen y funcionen. El fomento de ese entorno va a requerir compromiso y la acción combinada de distintas esferas. Esto es muy importante porque, al final, los presupuestos participativos no lo hace, por ejemplo, de una escuela como algo cerrado en sí mismo, sino que, salvo que estén muy circunscritos a una entidad específica, lo que hacen es ser oportunidades para abrirnos al entorno, para abrirse a la comunidad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Las condiciones, esas condiciones previas, pues serían un poco las siguientes. Liderazgo. Es decir, tener el compromiso de los responsables en la toma de decisiones y también los responsables en desarrollar el presupuesto participativo. Los responsables de la toma de decisiones, por ejemplo, puede ser en un ayuntamiento, pues aquellas personas que, bueno, tienen que tomar al final una decisión de hacer una inversión, por ejemplo. Y luego los responsables del presupuesto participativo van a ser aquellos que lo diseñen y que ayuden a lo que es su ejecución. Entonces, bueno, hay que tener siempre ese, trabajar ese liderazgo, ¿no? Luego, el apoyo político a la democracia local, ¿no? Este concepto un poco va en la línea, ¿no? De contar con el apoyo de los representantes en esto. Es algo que puede generar confianza y alimentar una cultura de participación y también puede acercarse, acercar a los jóvenes a la política. Los promotores locales también son importantes en esas condiciones que pueden ayudarnos a que los presupuestos participativos salgan bien. Y para ello, bueno, pues estamos hablando de personas que generan confianza en la comunidad y que pueden ayudar a promover y fomentar ese presupuesto participativo. Estamos hablando, pues, de figuras que puedan ser reconocibles por parte de los jóvenes y que, bueno, pues eso hace que haya un mayor apoyo, ¿no? Una mayor implicación. Luego, también es muy importante, en esas condiciones del entorno, crear conexiones y crear redes. Crear conexiones y hacer redes es fundamental porque lo que genera al final es la comunidad que de manera sostenida va a poder realizar esos presupuestos participativos en esta y en otras ediciones, ¿no? Bueno, pues, todo ello estaría ahí. Muy importante también sería valorar la participación. Ser capaces de reconocer y recompensar la participación en el ámbito en el que estemos. Por ejemplo, por poner un caso desde el punto de vista de investigación, nosotros desarrollamos un trabajo donde justamente lo que se proponía era el poder reconocer la participación ciudadana que se realizaba, utilizar una tecnología blockchain que lo que hiciera es reconocer esa participación y proporcionarte una serie de tokens de beneficio que te permitirían obtener alguna ventaja dentro del municipio. Entonces, bueno, un ejemplo en este caso, utilizar una tecnología, pero en general, el valorar la participación es importante porque la participación requiere tiempo, requiere esfuerzo y aquellos técnicos o técnicas que estén implicados en esa iniciativa, pues, igualmente van a consumir tiempo de su jornada laboral, que en ocasiones, pues, ocurre en muchas instituciones, al final se hace, se puede hacer de manera altruista incluso. Tenemos que intentar que, bueno, que no sea así, que le demos la importancia política y social que esto tiene. Luego, el soporte y capacitación técnica proporcionada, eso también va a ser importante, contar con apoyo y con tutorización, sobre todo, para diseñar estos procesos. Eso es algo que estamos intentando también a través de estas sesiones, con las buenas prácticas que os estamos mostrando y con esta guía que os estamos explicando ahora. Hacer aprendizaje reflexivo y medición del impacto, eso también es muy importante y, sobre todo, no habla del día después. Es decir, hacemos un presupuesto participativo, no pensando que es un experimento que se va a quedar ahí, sino considerando que es un cambio cultural en la organización y que, por tanto, hay que pensar en el siguiente y hay que generar un aprendizaje y hacer una ligazón entre esos diversos procesos. Y luego también la innovación y el espíritu emprendedor es fundamental. Esto se puede, lo vais a notar mucho, cuando, por ejemplo, apliquéis estos procesos participativos, se desarrollen en diversas clases, por ejemplo, del mismo instituto, y veáis qué clases que tienen perfiles distintos, con personas distintas, pues, en función de esa orientación emprendedora o orientación a la innovación, van a generar unos resultados u otros. Entonces, eso también es una oportunidad para fomentar toda esa serie de valores que son tan importantes hoy en día. Esto que hemos visto son las condiciones previas, digamos, las condiciones que son importantes tener en cuenta y trabajarlas, para montar el presupuesto participativo. Pero luego, lo que queríamos ver aquí era cuáles son los valores sobre los cuales nosotros establecemos o construimos esos presupuestos participativos. Consideramos también que es una cuestión importante, porque, sobre todo, se trata de educar en valores a los más jóvenes. Y para eso hay que dejar claro que el presupuesto participativo, aunque en muchas ocasiones, al final, lleve a una votación, esa votación no debe responder a un hecho puramente, a un proceso, un fenómeno puramente competitivo. en el que o gana uno o gana otro, sino que nosotros, en el presupuesto participativo, tenemos que fomentar la cooperación. Trabajar juntos para construir una comunidad fuerte. Yo creo que eso sería importante. Fomentar la creatividad, también un hecho fundamental que tendremos nosotros en cuenta en estos valores que estamos degluzando. La democracia, el valor democrático del cuidado mutuo, del trabajo con los demás. Es otro de los valores fundamentales que debemos de tener en cuenta. Una comunidad en la que todo se decide porque hay alguien que lo sabe todo y, por tanto, toma las decisiones o porque simplemente tiene el poder, pues esto no encaja. Entonces, hablamos de otro tipo de solidaridad. La justicia, también fundamental, el valor de la justicia, intentando valorar a todos por igual y fomentando que haya una serie de oportunidades en común. El crecimiento. Tomar esto, especialmente para los más jóvenes, como una oportunidad de crecimiento, de crecimiento personal, de crecimiento en la comunidad. El impacto. A través de los presupuestos participativos, debemos de ser capaces de generar resultados, de generar inversiones, proyectos que sean más significativos, porque son proyectos que salen de la comunidad, que los decide la comunidad y que revierten en ellas. Por tanto, el impacto es otro de los valores importantes que debemos de tener en cuenta. Aprendizaje. Fundamental. Para nosotros, todo proceso participativo debe de ser un proceso de aprendizaje, un proceso de escucha, un proceso de encuentro con los demás para construir algo en común. Por tanto, además, esto entronca perfectamente con todo lo que son los valores de la escuela, los valores de la educación. La apertura. Generar procesos que se han abierto, no solamente con los contenidos que se generen, que sean abiertos igualmente a la comunidad, sino abiertos de manera que puedan ser inclusivos, que respondan a una serie de reglas en las que todos estemos dispuestos, estemos de acuerdo para unirnos en ellas, para seguirlas. La participación, obviamente, un presupuesto participativo, uno de los valores fundamentales es esa participación, que es dedicar tiempo de nuestro aprendizaje en la escuela o en el municipio, de nuestro ser como ciudadano, de nuestro ocio, para ocuparnos por los demás y para desarrollar proyectos en común. Dicho esto, hemos desglosado las condiciones previas para los presupuestos participativos, los valores que consideramos claves vinculados a esos presupuestos participativos. Ahora vamos a entrar en lo que serían las etapas claves. Las etapas claves que hemos identificado en el proyecto YouthPB serían las siguientes. Codiseño y preparación, compartir, informar y apoyar, generación de ideas, deliberar y decidir, hacer y entregar. Bueno, en cualquier caso, porque considerad que ahora la presentación que yo voy a hacer, de alguna manera, los contenidos los vais a ver reflejados en un documento que os vamos a entregar, que es un documento modelo ficha que tendréis que completar, que es el resultado de lo que se va a generar en cada uno de los grupos. Entonces, de alguna manera, ese documento, esa ficha, sigue la estructura de lo que voy a comentar ahora. Por lo que, al mismo tiempo que os voy explicando esa etapa, os puede servir para ilustrarlo, que posteriormente ya tendréis que ir completando. Bueno, es importante que sepáis que aquí intentamos desarrollar un modelo global, un modelo genérico. Eso significa que, al final, en vuestro instituto, en vuestro municipio, en las circunstancias que sea, puede que haya cosas que no apliquen. Bueno, simplemente un instrumento no lo aplica ahí y punto. Bueno, la primera de las fases sería el codiseño y la preparación. Aquí de lo que hablamos es de conformar el proyecto, conformar el diseño del proceso participativo. De alguna manera, eso es lo que estáis haciendo, lo que estamos haciendo juntos en estas sesiones. Digamos, esta fase primera de ese presupuesto participativo, que es pensar, anticipar cómo va a ser el resto de cuestiones. Aquí, bueno, tendremos que tener en cuenta la composición y los principios de trabajo que se van a seleccionar y también que pueden ser adaptables a cada uno de los contextos en los que estén. Bueno, es importante que a la hora de desarrollar estos procesos de codiseño y preparación del presupuesto participativo, los jóvenes estén representados. Creemos que esto es muy importante porque nos habla ya de que no se trata tanto de un proceso hecho de arriba a abajo, sino que la co-creación está desde el primer momento. Entonces, ellos se tienen que sentir representados y, bueno, tiene que ser un grupo que sea operativo, que pueda funcionar de una manera eficaz, porque va a trabajar coordinando, supervisando, diseñando a lo largo de una serie de meses. Bueno, algunos de los elementos claves de ese proyecto. Primero, título del proyecto, Esto es un poco por ponerle nombre al diseño que vayáis a hacer. Participante en la propuesta, sería los nombres y apellidos de los miembros que participan, digamos, en ese equipo promotor del presupuesto participativo. En este caso, pues, que hay vosotros en vuestro grupo. Objetivos del proyecto. ¿Qué se persigue con ese proyecto de presupuestos participativos? Tomar decisiones más adecuadas o más cercanas, digamos, a los propios usuarios, educar en tales valores, sea, ¿no? Valores del proyecto. Os hemos mencionado algunos, pero vosotros podéis, bueno, identificar otros, ¿vale? Que sean importantes para vuestra organización. ¿Qué valores queréis fomentar a la hora de desarrollar ese proyecto? El contexto. ¿En qué contexto se desarrolla el proceso? Nosotros hemos identificado aquí tres, aunque pueda haber otros, ¿no? En principio, que lo tengamos contemplado. Un contexto puramente escolar, un presupuesto participativo en el que pueda haber un presupuesto dentro de una escuela que se va a comprometer a partir de las decisiones del alumnado. Puede ser municipal, dentro de los presupuestos participativos que ha dado un ayuntamiento, implicando directamente a los jóvenes en temas que le afecten a ellos. Puede ser híbrido, híbrido, por ejemplo, en el sentido de que imaginemos que un ayuntamiento va a equipar a unos colegios con una dotación para cualquier cosa, ¿no? O va a habilitar, a mejorar los entornos de los colegios, ¿no? Por ejemplo, haciendo un parque, ¿no? Que está al lado del colegio. Entonces, en ese caso, es un proceso obviamente abierto a la ciudadanía, pero también está muy claramente abierto a lo que puede ser la escuela. Por tanto, sería un modelo híbrido, ¿no? Y luego otro, que bueno, por aquí la casuística puede ser muy amplia, y eso ya es algo que nos iréis vosotros mostrando. Número de participantes estimados, qué rango de edad va a haber, ¿vale? Si hay distintas franjas de edad, o proyectos para distintas franjas de edad, que también puede ser una cuestión que se pueda articular. Si se mezclan personas, alumnos de distintas edades, que también puede ser un tema que pueda funcionar. Luego tendríamos bases y normas de la convocatoria. Esto sería, digamos, un poco el pliego, ¿no? El pliego de condiciones de cómo funcionan los presupuestos participativos. Las bases para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego. Quizás una cuestión más formal, ¿no? Pero temas como quién puede presentar los proyectos, qué tipo de proyectos se pueden presentar, cómo será el proceso de presentación, qué plazo hay, qué criterios se utilizarán para seleccionar los proyectos, quiénes serán o quiénes conformarán las comisiones de selección de esos proyectos, qué sistema de votación, si es que va a haber votación, se va a seguir, etc. Y luego desarrollar un cronograma de ejecución, unos elementos, bueno, más o menos claves, ¿no? Sobre hitos claves para un poco tener una guía, ¿no? Bueno, esto sería un poco esa primera parte. La segunda fase se refiere a compartir, informar, apoyar. Se trata de trasladar, una vez que tenemos ese proyecto diseñado, trasladar esa información a los participantes en el proceso. Ya hemos dicho que recomendamos que desde el primer momento el alumnado esté presente en el equipo promotor, pero se trata ya de hacer una difusión mucho más amplia, ¿no? Bueno, pensamos que esto es una gran oportunidad para construir una cultura de aprendizaje, promueva habilidades y competencias sociales y cívicas, y también que hay muchas herramientas y métodos para compartir información, promover actividades de aprendizaje, etc. Entonces, todo eso, un poco, iría aquí. En primer lugar, ¿cómo se promoverá el proceso? ¿De qué manera se va a anunciar, se va a difundir este proceso? Dentro del municipio, de la escuela, etc. Para ello habrá que diseñar un plan de comunicación y probablemente un equipo de comunicación que pueda trabajar en ello. Se puede hacer en prensa, implicar a gente a través de radio, publicarlo en la web del centro educativo, del municipio, redes, carteles, etc. Entonces, ahí en ese bloque lo que tendréis que preparar es un poco ese pequeño plan de comunicación del proceso que diseñáis. En segundo lugar, tendríamos el contacto con agentes implicados. Aquí tenéis que diseñar muy bien y va a depender mucho del lugar desde el que estéis diseñando el proceso, sea una escuela o un municipio, va a depender. Pero es importante que determinéis cuáles son los agentes que están implicados en esta tarea, para poder trazar alianzas con otros colegios, en caso de que se pueda hacer entre varios, con otras entidades, con el municipio, etc. Lo importante es que podamos anticipar cuáles son los agentes, los actores importantes que deben de estar involucrados, con el fin de que no desarrollemos el proceso y digamos, oye, pues esto no está saliendo bien porque no hemos tenido en cuenta a tal actor que es fundamental para tal proyecto que se está presentando, por ejemplo. Bueno, apoyo de mentores. El apoyo de mentores se refiere sobre todo a que se pueda contar con expertos externos que puedan ayudar bien en el proceso participativo, o bien también que esos mentores puedan asesorar en alguna de las temáticas sobre las que se va a trabajar el presupuesto participativo. El presupuesto participativo puede ser generalista, dentro de unas condiciones que puede ser el presupuesto, por ejemplo, o donde se han de aplicar los proyectos, pero también puede estar vinculado a una temática, por ejemplo, digamos, la sostenibilidad. Digamos, un proyecto de sostenibilidad, pues al final puede que recurra a expertos que nos puedan hablar del tema vinculado a la sostenibilidad. Bueno, hay diversas formas de apoyar un proceso de presupuesto participativo por parte de esos expertos, expertas externos, como puede ser el apoyo en la gestión del proyecto, en la planificación del proceso, en desarrollar capacidades y transferir conocimientos a través de acciones de formación, a través de tutoría y entrenamiento, proporcionando plantillas de materiales, acceso a estudio de casos, conjunto de herramientas, apoyando la inclusión de diversos grupos sociales, evaluando y comunicando los resultados e impactos, o sea, que nos ayuden en la parte, digamos, ya un poco final de todo este proceso, realizando talleres, eventos u otras actividades, utilizando también plataformas de línea o algún otro tipo de apoyo digital o técnico que necesitemos, y también intermediando en las relaciones con los financiadores o con instituciones de tipo público, político, etc. ¿Cuáles de estas herramientas y métodos utilizaríais para compartir y apoyar el proceso? Aquí os proporcionamos algunas, como veréis luego en el documento, tenéis que seleccionar cuáles podéis trabajar. Este tipo de herramientas y métodos pueden ser también luego aplicables a otro momento de comunicación importante en los presupuestos participativos que tiene que ver con, una vez que se ha desarrollado un proyecto y hay una propuesta, hacer comunicación entre los diversos grupos que las presentan con el fin de obtener los apoyos por parte de aquellos que tienen que votar o que tienen que decidir. Pero bueno, aquí tenéis algunas. Talleres de desarrollo de capacidades, clases temáticas en la escuela, un tablón de anuncios, compartir información en las clases por parte de alumnos y profesores, talleres, reuniones con profesores, presentaciones durante las reuniones con padres, consulta abierta, apoyo de mentores expertos, como decíamos antes, películas, vídeos promocionales, materiales y publicaciones en el sitio web, redes sociales, grupos temáticos, algún evento, como se dice un poco en los proyectos internacionales, un kick-off meeting, un proyecto de lanzamiento que se va a hacer en esta acción, eventos en la comunidad local, guías, proyectos educativos, etc. Aquí hemos incluido, luego ya os pasaremos las presentaciones, pues información sobre el caso de Ágora, que ya lo tuviste la semana pasada y por tanto yo no me voy a detener, pero que nos sirve un poco para ejemplificar esto que estamos hablando. Luego tendríamos la fase 3. La fase 3 es la generación de ideas. Si nosotros ya hemos diseñado el proceso participativo, le hemos dado difusión en la escuela, y esa difusión es una llamada a la participación. La llamada a la participación lo que implica es que a continuación se generen una serie de grupos de trabajo. Ya bien puede ser gente que se postule a sí misma, que monte un grupo con una propuesta, o bien se puede trabajar, por ejemplo, por que cada clase genere una propuesta. En general, el hecho de que cada clase genere una propuesta puede tener ventajas e inconvenientes. Una ventaja es que hay una cierta cohesión, que trabaja un grupo, un inconveniente es que al final puede generar dinámica un poco de retroalimentación, de que mi clase vota lo que han propuesto, o no vota a otros porque hay una cierta competencia. Pero bueno, ahí también podemos buscar formas para un poco mitigar esto, pero son cosas que el grupo promotor se tiene que plantear. Entonces, una vez que esos grupos van a trabajar, hay un tema importante que es generar ideas. Generar ideas para presentar proyectos. La fase 3 de generación de ideas es una fase creativa que consiste en producir el mayor número de soluciones para un posible problema. Esta es una fase que es fundamental en lo que son los presupuestos participativos, porque sobre todo nos marca un espacio de tiempo fundamental con jóvenes con el fin de poder trabajar diversos tipos de competencias. Entre otras, por ejemplo, el trabajo en equipo, el poder no acercar mucho más a lo que es la comunidad, el poder desarrollar enfoque de aprendizaje basado en proyectos, porque al final lo que van a tener que presentar ellos cuando acabe un poco esta fase, es una iniciativa que posteriormente pasará a ser debatida, votada, seleccionada, dentro de ese marco de lo que son los presupuestos participativos. Entonces, bueno, pues en ocasiones no se le da tanta importancia, pero yo creo que es fundamental desde el punto de vista educativo, como nosotros estamos ahora comentando, en el marco en el que nos encontramos. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico es una cuestión que vamos a preguntar y que es fundamental y que tiene que ver con pedirle a nuestro alumnado, a los jóvenes, que hagan un diagnóstico de cuáles son las necesidades que hay en su entorno. Aquí se le pueden plantear diversos métodos de diagnóstico, observación, entrevista, hacer mapas de viaje, mapas de experiencia de determinadas cuestiones. Entonces, aquí lo que tendréis que vosotros incluir es cuáles son las dinámicas que le vais a ofrecer al alumnado para que hagan ese diagnóstico. ¿Qué instrumento? Por ejemplo, una opción podría ser al margen de darle una batería o una guía donde puedan ver distintos instrumentos, hacer algún curso formativo, hacer algunas sesiones de conferencias con gente que venga desde fuera para plantear diversos tipos de cuestiones, etcétera. Bueno, esta parte sería importante. El diagnóstico del entorno. La ideación. Cuando hablamos de ideación, fundamentalmente, es generación de ideas. Aquí, igualmente, hay multitud de metodología para poder desarrollar ideas, metodología vinculada a la creatividad. Igualmente, podéis proponer algunas de ellas o bien de qué manera vais a proporcionar esos instrumentos para que los chavales puedan trabajar con ellas y puedan hacer algo que generalmente no ocurre demasiado. Es que muchas veces tenemos una idea y esa primera idea nos parece que es brillante y de ahí nos salimos. Cuando realmente, a poco que le dedicamos algo de tiempo a la creatividad con cierto método, nos damos cuenta de que podemos mejorar mucho esas primeras intuiciones iniciales o darnos cuenta de que no eran tan buenas. Entonces, bueno, esa parte de ideación va a ser fundamental. Sacar a los chavales y a nosotros mismos de sus espacios más de confort y que tengan un tiempo libre de otra serie de connotaciones, de otra serie de limitaciones para poder pensar sin todavía tener que tomar esa idea y pasarlas por el filtro de las condiciones de la realidad que impone el proyecto. Y cuando nosotros hablamos de ideación, lo que intentamos es hacer una especie de pensamiento libre sin otras barreras. Para eso habrá tiempo después cuando haya que conformar ese proyecto, ese proyecto final, dentro de unas condiciones que son las que nosotros hemos establecido, por ejemplo, en el pliego de los presupuestos participativos. Bueno, preparación de prototipos y proyectos. Los prototipos serían esa siguiente fase. Nosotros aquí hemos seguido un poco esa metodología design thinking que un poco nos da una trayectoria para hacer innovación. Entonces, una vez que ya tenemos esa idea, nosotros lo que vamos a hacer es una selección de las mismas de cara a resolver algo concreto, que es lo que nosotros como equipo nos hemos propuesto hacer. Queremos plantear un proyecto para hacer tal cosa. Entonces, ya se trata de tomar esas ideas que son como esas piezas de un lego y montarlas de forma que respondan a los condicionantes de a sobre el papel. Sino que trabajemos desde lo material, elaborando prototipos reales. Eso nos puede dar también oportunidad y oportunidades muy interesantes de aprendizaje. Eso sería algo también interesante. Al final, todo esto acabará dando lugar a ese proyecto, que será el proyecto que se presente. Presentación de proyectos. Bueno, pues aquí lo que vamos a tener son esa presentación de proyectos un poco a la comunidad. cómo se hace esa formulación de propuestas ya finales para que los terceros que no fueran parte del equipo ya las puedan ver dónde y cuándo se envían esas propuestas dentro de lo que es el proceso organizativo. Luego también habría esto que llamamos aquí afinar la propuesta de lista de preseleccionados. Esto depende ya en función del diseño que elijáis. Pero en algunos casos lo que se van a preparar son dentro del comité de organización habrá un comité o ese mismo que lo que haga es revisar las propuestas presentadas con el fin de verificar su viabilidad, de pedir que antes de que pasen a una fase de selección o de votación se modifiquen determinadas cosas con el objeto de que no se lleve algo que no entra dentro de las bases, que no es realizable o cualquier cuestión. Entonces, esa parte de afinar la propuesta y hacer una especie de preselección, casi un proceso de revisión, creemos que es importante y que nos puede ayudar un poco a aliviar el que luego pueda haber algún tipo de desilusión, de desencanto con respecto al trabajo que se ha realizado. Es posible incluso que esa afinación de la propuesta la pueda hacer ese comité o la pueda hacer la propia comunidad. O sea, que se haga de una manera abierta, que se presente el proyecto y que otras personas de la comunidad, otros alumnos, puedan lanzar comentarios a la misma o gente de la comunidad, digamos, ciudadana. Eso también podría ser interesante como paso previo a cerrar ya las propuestas que se acabarán votando. Bueno, aquí tenemos otros dos casos, ¿no? Que, bueno, pues entre otros vais a conocer el de Peligro esta tarde, entonces, bueno, yo no me voy a detener aquí. Peligro es uno de los municipios con PANI, ¿no? Que es un concejal, ¿no? Que lleva todos estos temas y que es un entusiasta de la participación y yo creo que uno de los grandes activos que también tenemos en Andalucía, ¿no? En el desarrollo de este tipo de propuestas y que nos va a contar cómo ellos lo están trabajando en su municipio, ¿no? En su ayuntamiento. Luego llegaría la cuarta etapa. La cuarta etapa se centra en la deliberación y la toma de decisiones y va a incluir actividades como son debates públicos, promoción del proyecto, votación final de las propuestas y publicación de resultados, asignación de recursos, verificación de la viabilidad de la puesta en práctica de la idea y posterior seguimiento de su evolución y aplicación. Aquí vamos a tener una fase en un momento que llamamos lo que es la búsqueda de los aliados. Y es que una vez presentadas las propuestas en el centro escolar o en la comunidad se va a animar un poco a los estudiantes a hacer campaña para conseguir apoyo para esas propuestas. Entonces, lo que vamos nosotros es un poco hacer una labor política de convencimiento, de generar un cierto apoyo, consenso para que las propuestas puedan tener suficiente respaldo. ¿Cómo van a presentar los proyectos las jóvenes participantes? Bueno, pues esto también habrá que definirlo. Es decir, si se va a hacer una jornada de presentación de propuestas, si se van a hacer varias, si se van a hacer solo en la escuela o en el caso de que tengan que ver también con el municipio o con el entorno, si se van a hacer fuera, ya depende también de cuál sea ahí la población que está llamada a esa votación o a esa selección. Entonces, eso también es importante y también es una oportunidad para entrenar lo que son las competencias de hablar en público, de presentar que puedan tener los estudiantes. Igualmente, también es muy importante aquí en esa presentación de propuestas el utilizar formatos que puedan ser innovadores. Nosotros en ocasiones vamos a formatos un poquito más, puede ser un poco más clásicos, pero pensás que ellos a lo mejor están pasando ya mucho tiempo en Instagram, en TikTok, en otras redes que pueden ser interesantes para que ellos trabajen su creatividad y usen esas herramientas para un fin de ese tipo, que es un fin al final democrático y que persigue el bien común. La deliberación. La deliberación hace referencia a lo que es la propuesta de un debate donde se confronten los distintos proyectos. Se pueda deliberar entre los mismos. Pueden ser los que promuevan los proyectos o pueden ser también la propia comunidad. La propia comunidad que está llamada a hacerla a votar para que puedan ellos defender sus puntos de vista. Esta cuestión deliberativa es muy importante porque muchas veces pensamos presupuestos participativos y lo que se nos va en la mente es vamos a votar, vamos a votar entre proyectos. Votar, si únicamente pensamos en la idea de votar, el votar lo que hace es dividir en varios grupos o entre dos o entre tres o cuatro opciones. no necesariamente es un punto de encuentro que nos ayude a trabajar algunos de los valores que hemos hablado anteriormente. Por eso la deliberación va a ser muy importante. El debate, por ejemplo, y regular un poco cómo se va a realizar. Esto también va a permitir trabajar otra serie de competencias que van a ser muy importantes. Verificación de proyectos. Esta parte o este momento tiene que ver con el que hemos visto también anteriormente de afinar. Si no se ha hecho entonces será ahora también cuando haya que hacerlo, hacer ese examen de cuánto se ajustan los proyectos a las normas. Esto es algo que también vosotros tendréis que acabar determinando en qué momento lo situáis o si bien no os quedáis con esa pieza dentro de vuestro proceso. Igualmente estamos hablando aquí de un marco general que no todo tiene que estar en todos los que diseñéis. Selección de proyectos. La votación. Bueno, en principio estamos hablando de votación que puede ser a través de diversos procedimientos, en urnas, en lugares específicamente preparados para votar. Una votación que se pueda hacer también vinculada a una cierta gamificación con el objeto de que los niños pequeños puedan sentirse más llamados a hacerla. Es decir, que no es llevar una papeleta a una urna, sino jugar a lo mejor con determinados elementos y hacerlo de otra manera más creativa. Pueden ser votaciones también en línea, pueden ser votaciones híbridas o en algunos casos también se puede hacer no directamente a través de una votación, sino con un proceso de selección basado en otras reglas que hay ahí especificado en las bases, en las bases iniciales. publicación de resultados. Este momento es importante para los participantes, ya que al final supone dar a conocer cuáles son los proyectos seleccionados, cuáles son los proyectos que no han tenido éxito. Todo ello tiene que saber ser gestionado, porque al final, después de tirarte unos meses trabajando en estas cuestiones, hay un compromiso emocional muy grande con el proyecto que ha desarrollado y el que no pueda, el que no cuente con un respaldo pues siempre supone un revés. Entonces, algo que, bueno, tendríamos que tratar de gestionar de la mejor manera posible. Igualmente, como se indica aquí, ¿qué ocurre si hay proyectos que no han tenido éxito pero, bueno, ¿qué se hace con ellos? Pues es probable que en un determinado momento si un proyecto no ha sido elegido, no significa que en el futuro no pueda ser objeto de esa financiación, ya bien sea a través de presupuestos participativos o directamente que la comunidad escolar o el municipio diga, oye, este proyecto vale de aprenderlo. Si no puede ser en los presupuestos de este año, vamos a hacer un compromiso para que en otro año se haga, a través ya de una decisión política, no directamente como resultado de ese proceso participativo. Si de forma indirecta, no de forma directa. Bueno, aquí tenemos el caso también del Ayuntamiento de Altea que estará el último día con nosotros el día de la... No, Altea ya lo tuvimos. Cartagena lo tendremos el último día, el día que presentéis vosotros vuestros diseños de procesos participativos también nos contarán su caso. Hacer y cumplir, ¿no? Aquí es el momento en que ya estos proyectos, estos proyectos resultados de procesos participativos se hacen realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto al final es una parte importante porque movilizar todos estos esfuerzos debe verse recompensado de alguna manera, ¿no? Con, bueno, con ese compromiso, ¿no? De la institución por llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, aquí tendríamos que hacer una fase, ¿no? Que es lo que es la ejecución y el llamamiento. Por ejemplo, para hacer partícipe de esa ejecución al equipo que ha participado. Eso puede ser una cuestión que sea muy interesante, es decir, que el propio colegio no haga únicamente, o sea, el grupo no únicamente genere el proyecto para que luego se haga y que lo ejecute un tercero, responsable de lo que sea, sino que ellos mismos se involucren en la ejecución y la supervisión de esa inversión que se va a realizar. Entonces, esa parte podría ser muy interesante. No solamente el equipo promotor, sino también puede que el resto de la comunidad universitaria, perdón, de la comunidad escolar también se implique en la ejecución de dicho proceso. Igualmente, pues, todos los procedimientos que tengan que ver con la puesta en marcha, con el control de la misma, etcétera. Eventos de celebración. este momento también es importante, ¿no? Porque lo que va a permitir es hacer una apuesta de gala, ¿no? De los proyectos, ¿no? Que han sido elegidos y que, bueno, pues la comunidad, ya sean los padres, ya sea el vecindario o la gente que pueda estar implicada, pues, conozca ese proyecto, cómo ha ido su ejecución y también que sea una cierta rendición de cuenta sobre el mismo, ya sea una vez se ha ejecutado o una vez, bueno, pues se empieza a ejecutar de manera previa, ¿no? Pero siempre la idea de ese evento, ¿no? Lo que nos permite un poco es adquirir cierta notoriedad social. Y es un momento también importante para reconocer la participación de todos los que han estado allí generando proyectos, votando, etcétera. Este reconocimiento de la participación, bueno, puede ser a través de algún tipo de beneficio más, de motivación más extrínseca, ¿no? Tipo, pues, algún premio, ¿no? Alguna calificación, un certificado o, bueno, cuestiones más simbólicas, ¿no? Como esta idea de alcalde joven por un día, ¿no? O otras cuestiones que permitan tener un reconocimiento por parte de la comunidad. Y, bueno, aquí tenemos también otras ideas sobre el ayuntamiento de Altea. Y, bueno, fundamentalmente, a continuación en la presentación lo que vais a encontrar es alguna información que ya anticipamos el otro día que tiene que ver con algunos procesos de presupuestos participativos que se han realizado en otros países de Europa, ¿no? Como comentábamos el otro día, procesos que tenemos ahora mismo mapeados en la web USPB y que os invitamos a que los leáis también. Los tenemos traducidos, ¿no? Algunos de los que se han hecho en polaco y en inglés están traducidos al español para que veáis un poco cómo se trabaja en otros lugares. Y, bueno, igualmente, una vez que diseñéis los vuestros y los podáis llevar a cabo, os invitamos a que los podáis subir también a la plataforma de USPB con el fin de darle difusión en España y en otros lugares. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es que dejo yo de compartir presentación y, bueno, pues, en el caso de que tengáis alguna pregunta estoy a vuestra disposición. Comentaros que, como os decía, esta guía es una guía que está en un borrador fase final, ¿no? Pero estamos acabando de perfilarla. De ahí que, al final también, cuando hagamos la última sesión, pues, tendremos un pequeño tiempo de debate para que nos podáis decir qué cuestiones están más claras, cuáles están menos, qué ha funcionado mejor o peor, de manera que, bueno, también os ayudéis al desarrollo de la versión final. Entonces, pues, nada, quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas antes de continuar con el programa. No sé si hay alguna cuestión. en caso de que no haya, ya veréis, nos pasará a mis compañeras la ficha de esos procesos y sigue fundamentalmente el índice que os he comentado. Entonces, ahora lo que hacemos, Sandra o Alex, estáis por ahí, para dar paso a los siguientes pasos de la tarde. Vale, pues, si no hay preguntas, Esteban, seguimos con la presentación que va a hacer nuestro compañero Antonio Mato, que es del Máster de Intervención Psicopedagógica. Esteban apuntaba hace unos minutos algunas cosas sobre gamificación, por ejemplo, que hay que hacer esta democracia participativa con niños y jóvenes, algo que, bueno, que sea divertido, que sea llamativo, que no tiene por qué ser una urna y un papel. Y, bueno, hemos preparado una pequeña presentación muy rápida donde vamos a mostrar diversas dinámicas y diversas plataformas que son gratuitas, que podéis acceder de manera online y que os pueden servir de apoyo a la hora de organizar presupuestos participativos. Si el compañero Antonio está por ahí. Antonio. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Estupendo, Antonio. Pues, si nos compartes pantalla, por favor, para ir viendo la presentación, yo creo que va a ser muy interesante. decíamos que, bueno, que pueden servir para estos presupuestos participativos, pero no solo eso, sino que, bueno, pues se puede integrar en muchas dinámicas a nivel, bueno, pues pedagógico, a nivel educativo. Pueden ser herramientas muy útiles y muy llamativas para los jóvenes. ¿Nos compartes pantalla, por favor? Voy. ¿Se ve? Vale, se me escucha, ¿no? Ok. Buenas tardes a todos y todas. Voy a presentar algunas herramientas que pueden fomentar la participación. Antes que nada, destacaré unos rasgos comunes de estas herramientas como pueden ser que fomentan la participación en los contextos en los que se implementan, favorecen la dinamización de los procesos de participación, no requieren de un alto grado de conocimiento informático, aportan un cariz pedagógico a los procesos participativos, impulsan la democratización de la participación, su carácter novedoso puede motivar a las personas a participar en los procesos participativos, sobre todo a la juventud, y son gratuitas. En primer lugar, voy a comentar la dinámica que no es una herramienta como tal, Philips66. Se trata de formular una pregunta o una problemática dividida al aula o al espacio a las personas en este caso en sus grupos de seis, darles seis minutos y dejar que debatan y discutan sobre una temática. Luego, al final, se recogerán en un informe toda esa información y se llegará a una conclusión final. Es interesante porque aporta o facilita un espacio de debate, de discusión, que puede ser muy fructífero a la hora de tratar temas de participación. Por otro lado, tenemos la herramienta de Mentimeter que se define como un espacio para la creación de presentaciones y reuniones interactivas que permite encuestas en directo, cuestionarios, nubes de palabras, etcétera, y que aporta información en tiempo real, independientemente de si nos encontramos a distancia, de forma presencial o de forma híbrida. es muy sencillo de utilizar ya que solo tenemos que acceder a la página web, crear una presentación, registrarnos de forma totalmente gratuita, ir editando lo que va a ser nuestra presentación, podemos elegir elección múltiple, escala, ranking, preguntas y respuestas, etcétera, y vamos editando lo que elijamos, las entradas por participantes, la pregunta que vamos a realizar y toda la información que nos aparece. En este caso, voy a poner como ejemplo la nube de palabras, ya que supone una herramienta muy interesante para establecer murales de ideas y fomentar el brainstorming. Entonces, lo que haríamos sería pedirle a los jóvenes que con su móvil, tablet o ordenador introdujeran el código que aparece en pantalla y les aparecerá la pregunta a la cual van a ir contestando y puede aparecer o como vemos aquí arriba a la derecha en forma de ideas, de conceptos o si proponemos propuestas pues pueden elegir directamente qué propuesta es la que más les gusta o en ese sentido. Por otro lado, tenemos la herramienta de ClassDojo que es una herramienta bastante utilizada sobre todo en Estados Unidos. Es una aplicación orientada a crear una cultura positiva, dar voz al alumnado y compartir momentos entre profesorado, alumnado y familia. Permite crear clases y grupos de alumnado en donde se pueden colgar pues diferentes recursos como vídeos, textos e imágenes y además el profesorado puede aportar feedback al alumnado. Es muy interesante ya que nuevamente vuelve a crear un espacio dinámico e incluso divertido ¿por qué no? Donde fomentar la participación. Lo único que tenemos que hacer es descargar la aplicación, crear una clase nueva añadiendo los datos que nos pide. Podemos visualizar también al alumnado con diferentes emojis o imágenes. Podemos crear mesas y grupos. Como he comentado podemos dar feedback sobre la tarea que están realizando. Podemos incluso subir historias de la clase que se pueda ayudar un poco a conectar si estamos ahora con el tema online, si estamos divididos por grupos o por salas pues podemos ver a través de la aplicación cómo se están trabajando todos los compañeros y compañeras en los diferentes espacios. Y a la vez podemos involucrar en esos procesos a la familia que me parece algo personalmente bastante interesante. También tenemos a Cascut que es una gran conocida una gran aplicación conocida. Se trata de un juego de preguntas y respuestas de modo que el móvil como estamos viendo en estas herramientas se convierte en un control remoto con el cual se puede responder a las preguntas mientras que en la pantalla se muestran las preguntas las respuestas y quién va ganando. Entonces una vez completadas estas preguntas pues un podio premia a aquellos y aquellas que han conseguido mayor puntuación. Nuevamente es gratuita solo tenemos que acceder a la página web registrarnos comenzar a crear nuestro quiz añadir las preguntas poner un tiempo límite añadir imágenes las respuestas y esta sería la forma en la que se vería nuevamente accede la juventud el alumnado las personas a través del teléfono móvil introducen el código y les aparecen las preguntas y van pues participando en este juego y es bastante dinámico y divertido. Por último tenemos Cogger que se trata de una herramienta online para crear y compartir mapas mentales y diagramas de flujo en formato digital y funciona directamente en el navegador y no es necesario descargar ni instalar ningún programa. Como vemos en pantalla esa sería la presencia de la herramienta es muy interesante porque permite todas esas ideas o conceptos que tenemos o con los que estamos trabajando transformarlo en un plano digital y ayuda bastante a comprender gracias al establecimiento de relaciones entre los diferentes conceptos. Puede que sea un poco aburrida a priori pero si le damos un enfoque didáctico lúdico puede llegar a ser una gran herramienta también. Se puede añadir como una extensión de Google y permite la cooperación a través de la edición compartida. A modo de conclusión considero importante resaltar que si queremos una juventud participativa debemos dinamizar los procesos participativos hacerlos divertidos hacerlos más acercarlos a la realidad de los jóvenes y por supuesto también partir de sus necesidades e inquietudes ya que ya que tienen una opinión tienen una perspectiva que importa y que por supuesto es relevante y por último debemos considerar también la participación como un elemento fundamental para el desarrollo social educativo y democrático por su cariz de transparencia y por ese fomento que tiene de la igualdad y la equidad y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también a ti Mato por esa fantástica presentación yo personalmente no conocía algunos de los recursos que nos has planteado y creo que pueden ser muy interesantes ya no solo a nivel de fomentar la participación en los más jóvenes que también sino pues para utilizarlo en clases en dinámica en intervenciones psicopedagógicas y bueno en otros aspectos vamos a dar puedes dejar de compartir una sesión cuando quieras Antonio vamos a dar paso al trabajo en grupo ¿de acuerdo? ahora vamos a trabajar en grupo unos 30 o 40 minutos mi compañero Alejandro os va a enviar a la sala como el otro día no tenéis que hacer nada cuando acaben esos 40 minutos volveréis a la principal haremos un descanso de 20 minutos media hora y luego cerraremos con la intervención del concejal de peligro no sé si le conocéis Pani Guzmán de aquí de la provincia de Granada que tiene una amplia experiencia en presupuesto participativo y yo creo que va a ser muy muy interesante de escuchar entonces ahora que comenzamos los grupos van a ser los mismos los mismos grupos del otro día ¿de acuerdo? similar a no ser que haya fallado alguien y comenzamos a trabajar esta ficha que ha presentado anteriormente Esteban vamos a pasar por los grupos mi compañero Alejandro y yo y os lo vamos a dejar el enlace a la ficha para que podáis trabajarla ¿de acuerdo? cualquier duda que tengáis cuando volvamos a la sesión nos lo comentáis esta ficha es la que vamos a ir trabajando los días restantes y que vamos a presentar el último día el 24 de junio ¿vale? Bueno que a veces tan cerca y tan lejos a la vez ¿no? como la realidad de un municipio que alguna gente puede decir peligros como un barrio de Granada no, no peligros municipios con identidad propia y bueno entre otras una de sus características que somos si no municipios uno de los municipios más jóvenes de la provincia de Granada somos no tengo datos ahora mismo en la cabeza pero la población entre 3 y 35 años es más elevada ¿no? que la media de la población de la provincia ¿no? esto se da fundamentalmente en el área metropolitana de la ciudad bueno aterrizando hace unos meses compañeras de Media Lab también me pediste una entrevista ¿no? una entrevista para los proyectos de Eramos Plus lo que estamos lo que esté participando con distintos socios europeos en torno a la participación o participativos juveniles ¿no? y ahí apuntábamos ¿no? dentro de las características de la participación ciudadana de los jóvenes en nuestro país en general precisamente eso de que está hablando ¿no? que la participación juvenil principalmente la no arreglada o la estructurada es muy rica y variada una ciudad como Granada con el potencial que tiene cultural y con la riqueza que tiene también a nivel de naturaleza paisaje socioambiental da muchos espacios de oportunidad donde los jóvenes se encuentran participando de múltiples y de diversas maneras ¿no? pero probablemente ¿entiendes? es uno de los problemas que no encontramos la relación entre esa participación juvenil ¿no? y aquellas que desde la institución como decía antes yo como cargo público pero también algunos de vosotros podéis ser o tenéis intención de ser técnicos que trabajéis tanto en instituciones públicas o en asociaciones nos encontramos ¿no? y de aquí sale una frase común en las instituciones es que los jóvenes no participan ¿no? falso totalmente totalmente rápido los jóvenes los grupos de jóvenes participan participan en sus espacios sociales culturales deportivos socioambientales y fundamentalmente de ocio también porque porque bueno es una edad en la que si hay si alguno caracteriza es el que repasarlo bien ¿no? quizás echamos a veces en falta una participación con una mayor incidencia política que no partidista o transformadora nosotros desde el ayuntamiento de peligro bueno nuestra manera de gestionar y de plantear el gobierno local tiene mucho que ver con la participación ciudadana la participación ciudadana no como como adorno sino como eje transversal de toda la acción de gobierno local ¿no? y lo que nos encontramos cuando llegamos cuando llegamos al ayuntamiento es la prácticamente nura presencia ¿no? de los jóvenes en cualquier tipo de debate que condicionara pues la realidad del pueblo su presente y su futuro ¿no? totalmente ajenos de cuestiones que tenían que ver en nuestro municipio con temas relacionados con la formación el empleo la vivienda la economía ¿no? pero también cuestiones que tienen que ver con la cultura la cultura o el cuidado de nuestro entorno ¿no? y bueno son cuestiones que no estaban presentes en las agendas y en los debates ni de la institución y ni siquiera de las asociaciones y los colectivos existentes no nos aceptaban muy lejanas y por lo tanto el horizonte de cualquier responsable público de cualquier administración si deja apartado a los jóvenes está limitándose ya su capacidad de acción de mejorar y de transformar la realidad ¿no? total que nosotros empezamos a plantearnos empezamos a plantearnos pues una nueva forma de gestionar desde lo local y ahí empezamos a poner en marcha una herramienta que creo que de la que ya venías hablando que es el presupuesto participativo que no es más que un instrumento que nos permite nos permite que la ciudadanía organizada o no o no en este caso pueda participar pueda participar en el debate y y darle forma a propuestas a propuestas para incidir de manera de manera directa en la elaboración de los presupuestos de los presupuestos públicos los presupuestos del ayuntamiento que no es más que tu presupuesto ¿no? el presupuesto que es una institución de la que también nos sentimos muy lejano la mayoría de los vecinos vecinos pues tampoco somos partícipes de ella o sea es un instrumento es un pretexto para poder hablar de pueblo y para poder y para poder para poder hacer pueblo ¿no? y en este sentido pues ya desde el año 2012 iniciamos iniciamos un proceso de participación ciudadana a través de una estrategia que denominamos una estrategia de comunicación y participación que denominamos peligrosuena y os voy a compartir pantalla con una pequeña presentación eso me deja y así me enrollo menos por tanto 2012 me saltan muchos preliminares pero bueno somos un equipo de gobierno joven que entramos sustituimos a no voy a hablar de partidos sustituimos a a a otras fuerzas políticas entramos a gobernar en en minoría en minoría y entendíamos que nuestra forma de entender y de entender esa gestión de lo local tan cercana tan directa al pueblo el bueno no debía ser tan preocupante ilusos también porque como jóvenes a veces ¿no? no debía ser tan preocupante no tener mayoría en el pleno si éramos capaces de construir esas alianzas y y esa mayoría en los discursos en los debates y en las propuestas en las propuestas contando con con la ciudadanía por lo tanto entendimos la participación ciudadana como una herramienta fundamental para esa transformación social y empoderamiento de la población y vinieron los primeros presupuestos participativos ¿no? de esos presupuestos surgieron proyectos de cogestión donde los jóvenes se implicaron en la creación de locales de ensayo en la creación de huertos sociales de huertos sociales y agroecológicos o en la puesta en marcha de la radio municipal o de un festival o de un festival joven de música alternativa entre otras ¿no? como veis muchas cuestiones relacionadas con con los espacios de encuentro fundamentalmente que es lo que nos nos demandan en el ejercicio del presupuesto participativo y vamos aterrizando surgió la creación de la asamblea de la asamblea que es promocionados encuentros juveniles ¿no? porque en nuestro presupuesto participativo empezamos a contar con los vecinos y las vecinas a través de de encuentros vecinales en los barrios que se desarrollan en las plazas y donde los vecinos y las vecinas pues pues junto con responsables del equipo del equipo de gobierno ¿no? pues hablan hablan sobre el barrio hablamos sobre el pueblo se se y a raíz de ese espacio deliberativo se concretan propuestas que luego se trasladan se trasladan a toda la dinámica del presupuesto participativo no voy a entrar mucho en más detalles ¿no? una dinámica se va a recoger en propuestas y estas propuestas luego ya se se le van a comisiones técnicas y ciudadanas también de viabilidad entonces comprobamos en ese primer año que los jóvenes no participaban en este tipo de espacios pero si fue a raíz a partir de ello la creación de espacios de asambleas y encuentras jóvenes ¿no? ¿y cómo articulamos las asambleas y los encuentros juveniles? bueno ahí tenéis ahí tenéis una muestra donde en la esquina superior izquierda está el alcalde justo con el micro y estamos algunos con Aida compañera concejala de juventud joven también el concejal de economía y hacienda el técnico de juventud la presidenta también de nuestra asamblea juvenil esto y yo ¿no? y bueno en este encuentro participaron los 150 jóvenes del municipio en el primer momento entendimos que era necesario hacer un trabajo específico con la juventud que partía de escuchar sus necesidades pero no podíamos quedarnos solo en eso necesitábamos también captar sus motivaciones poder adaptar el lenguaje el lenguaje nuestro de la institución y el lenguaje administrativo ¿no? a nuestro a ese espacio de relación con ellos y para nosotros lo más fundamental no para nosotros para ellos es que nos define así la implicación en el proceso entendemos siempre todo en clave del proceso y de manera continua y esto no son actuaciones puntuales que se hacen en un momento determinado del año donde bueno que quedan las cosas bien pero y luego el resto de años no sigues contando con ellos y nos planteamos y se plantea básicamente eso que la población debe recuperar su identidad colectiva y que debemos darle algo todas estas definiciones las han hecho vecinos y vecinas del pueblo de la que sentirse parte y orgullosa de un proyecto común romper la distancia entre los vecinos y los vecinos y poner en valor lo que nos une así aparecieron pues distintas consecuencias un aumento progresivo de la implicación aparecieron nuevas entidades ciudadanas fundamentalmente con muchos jóvenes un trabajo con la juventud reconectado con su municipio y una consolidación de un modelo donde se crean distintos espacios que están siempre en relación la jornada de encuentros juveniles trabajo en redes relacionamos con otra gente el programa conoce tu pueblo con los alumnos del sexto de primaria la creación de una oficina y una clara de participación o peligros decide que es un portal es un portal una plataforma digital que hemos puesto en marcha el año pasado pues a partir de los encierros motivados por la COVID ahí tiene nuestro portal podéis echarle un vistazo peligros decide punto es estoy dando pinceladas y ahora ahora os concreto esos son encuentros en el instituto con jóvenes o hay una 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 en los que los jóvenes votan y priorizan también sus propuestas en el terminado del año entonces que os puedo contar de la junta de peligro que progresivamente pues se ha ido implicando y apropiando del proceso de diferentes formas de manera organizada por un lado pero también de manera de manera particular o más de 40 propuestas en los presupuestos participativos implementadas y llevadas a cabo las propuestas juveniles no entran dentro de un presupuesto participativo juvenil como a lo mejor ya estáis viendo se integran dentro de la dinámica de la dinámica completa del presupuesto participativo del municipio con tantos encuentros juveniles la creación de una escuela de monitores y monitoras de tiempo libre Peridron Sound que es nuestro festival de música se nota también un aumento de la aplicación juvenil en la vida política municipal la cogestión de los propios espacios municipales el espacio joven la aspiral el espacio joven la aspiral el 80% de las actividades y del presupuesto que se dedica a política de juventud que además que es una de las consejarias con mayor presupuesto la deciden y la llevan a cabo a los jóvenes o sea no nos proponen propuestas y nosotros contratamos agentes externos para llevarlas a cabo para organizar talleres actividades que son ellos mismos quienes cogestionan esas actividades y también un aumento de la participación en torno al voluntariado paso rápido y cuento rápido cómo nosotros articulamos el proceso y concretamente traducido a los jóvenes partimos de una voluntad política que apuesta y que cree en la aplicación ciudadana y que se apoya y que se apoya técnicamente técnicamente en la estructura del ayuntamiento yo cuando llegué como entré con conseja no existía la consejería de participación ciudadana y bueno la creamos la pusimos en marcha llevaba también juventud y participación ciudadana y a los técnicos que veía por lo menos que había los ojos cuando le contábamos estas cosas y pasaban cierto interés ya le explicaba a todos y a todas que todos eran técnicos de participación ciudadana no teníamos personal contratado pero que todos podían hacer ese trabajo entonces la dinamizadora del centro de las mujeres y técnicas de participación el técnico de juventud y educación es técnico de juventud y participación pero que también nuestro jefe de policía local el jefe de policía local y participación o nuestro encargado de obras y servicios también se ha convertido en el mejor en el mejor encargado de obras y servicios y participación establecemos lo que denominamos grupos motores de participación ciudadana y bueno siempre son vecinos y vecinas y también jóvenes de alguna manera cada año van revisando y autorregulando el proceso un proceso que es autorreglamentado tenemos otro reglamento es un documento que podemos compartir luego o podemos enviar por correo son otros documentos muy sencillos con lenguajes ciudadanos de 5 o 6 folios muy cortitos que define qué se hace qué es el presupuesto participativo cómo se puede participar cuáles son los distintos espacios cómo se elaboran las propuestas cómo se prioriza y cómo se lleva a cabo luego la votación popular entonces ese otro reglamento pues eso recoge que las propuestas en peligro pues se establecen en distintos espacios deliberativos donde también están los encuentros juveniles y allí se recogen propuestas en nuestro caso hacemos un trabajo todos los años en coordinación con nuestro instituto de enseñanza secundaria y es Clara Campomor y en espacios de tutoría los jóvenes de peligros hacen una reflexión sobre cuestiones que ellos consideran necesarias en dos claves en clave de edad me llamo María tengo 14 años estoy en segundo de eso y lo que me interesa o lo que veo que falta en el pueblo es esto para tener mi clave de edad pero también le decimos a María o a Pedro con esos 14 12 o 16 años hasta 18 años en el segundo de segundo bachillerato entonces las relaciones de primero de eso a segundo de bachillerato que piensen también en clave de pueblo y que más allá de su edad pues que piensen a ver que cuentan en su casa que dicen sus hermanos mayores sus primos sus tíos sus abuelos y entonces bueno nos encontramos con propuestas sobre todo de carácter social de carácter social en estos últimos años pintadas de verde con mucha preocupación por el cuidado del entorno y también de los animales en ese sentido son las sensibilidades están yendo por ahí entonces en ese trabajo que hacemos en el instituto ellos ellos debaten debaten priorizan sus propuestas cada uno en el espacio de su clase y luego nos las trasladan pero no se queda al trabajo después van a los encuentros juveniles donde se encuentran con otros jóvenes otros jóvenes del municipio jóvenes más mayores que ellos jóvenes que están en asociaciones juveniles en asociaciones juveniles y comparten también su priorización de propuestas en un espacio más amplio donde normalmente en encuentro que compartimos con espacios lúdicos y actividades y talleres y creativos pues concluye todo en un espacio de dilabo estructurado donde jóvenes donde los jóvenes presentan sus propuestas las debaten entre ellos entre ellos y el equipo de gobierno con el alcalde del frente pues escucha y toma notas prácticamente y atienda preguntas o cuestiones que demanda de esa priorización de esa priorización de propuestas que hacen ellos luego se traslada a una comisión de habilidad donde con todas las propuestas que han salido de los espacios deliberativos de propuestas del municipio lo denominamos asamblea de barrio seis asambleas de barrio pues responsables políticos se invita a la oposición también técnicos municipales y vecinos y vecinas siempre intentamos que en esa comisión de habilidad el número de vecinas y vecinas sea mayor a la de la a la de políticos y a la suma de políticos y técnicos pues bueno e intentando aplicar criterios criterios de impacto social de justicia de viabilidad económica económica y cuestiones competenciales pues elaboramos una papeleta con 20 propuestas 20 propuestas que luego se someten se someten a a un proceso de participación directa a una votación popular donde ya es el pueblo quien prioriza siempre 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 nos aseguramos que al menos cuatro de esas propuestas de esas 20 propuestas hayan salido de los espacios de de debate y de proposición juvenil normalmente son más suelen ser 5 o 6 hasta 7 hasta 7 propuestas no hemos encontrado por lo tanto ellos están participando con sus debates y con sus propuestas en cuestiones que afectan a la vida del pueblo y sobre la que luego ellos y el resto de las personas que quieren participar tienen la oportunidad de en esa votación popular priorizarla y en este caso las 8 propuestas más votadas durante los primeros años y ya en estos últimos las 10 propuestas más votadas el equipo de gobierno las incorpora en el en el documento de presupuesto de documento de presupuesto para el ejercicio municipal para 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 el siguiente para el siguiente año la voluntad política es de que de lo que el pueblo propone y decide se ejecuta y para eso pues para eso una vez que se aprueban los presupuestos existen espacios de seguimiento y de control social también del pueblo de de estas distintas medidas ¿vale? un poquillo por no enrollarme más el no sé el no sé si apuntaros bueno quizás esa diapositiva clave de este proceso voluntad política transparencia la dimensión del proceso huir del academicismo o sea lenguaje inclusivo y lenguaje fácil obras de confianza denominamos que las pequeñas actuaciones que generan generan confianza en el proceso y también la institución en el ayuntamiento que es una entidad tan lejana muchas veces a la ciudadanía la de aplicar la de poner recursos materiales económicos y humanos necesarios para 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 desarrollar este tipo de procesos y de actuaciones en cualquier se puso el simple ejemplo se puso de moda el pádel y todos los ayuntamientos construyeron pistas de pádel y contrataron monitores de pádel para crear una escuela de pádel nadie se lo piensa y nadie lo discute pero pero no sé por qué los ayuntamientos no cuentan con técnicos de participación ciudadanas ni se dedican recursos a este tipo de políticas es clave generar alianzas también con otros municipios y con otra gente como es la Universidad de Granada y aquí está el ejemplo hoy distintos buscar distintos lenguajes para para el mismo mensaje participación en mayúsculas y no dejando allá afuera ¿no? últimamente ahora con la COVID lo de no dejar nadie atrás pues se ha puesto de moda ¿no? pero bueno lo intentamos predicar desde hace muchísimo tiempo retos de futuro seguir invirtiendo seguir tiempo recursos y no perder la creencia en la participación como motor de cohesión social combinar lo presencial con lo digital como complementario pero bueno nosotros le damos mucho peso a lo presencial la participación como pedagogía de la democracia del conocimiento y funcionamiento de las administraciones adoptar las metodologías las nuevas formas de relación social y esto tiene que ver sobre todo con los jóvenes en particular ¿vale? y también por otro lado nos preocupa mucho la participación como fórmula para optimizar recursos una gestión más sostenible del ayuntamiento de sus políticas ¿vale? la participación como modelo de organización social que prima lo colectivo apostar desde estos procesos por nuevos modelos de economía social ecológica y caminar hacia el cambio de un modelo productivo también introducir estos debates y bueno buscamos ya desde este año lo hemos hecho alineamos nuestra propuesta con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 no sé Sandra si tienes por ahí a mano acceso un pequeño videito que te he pasado al final el enlace lo puedes poner y si no pues paso directamente a que me hagáis preguntitas voy a intentarlo pero creo que finalmente como te he visto que lo compartías tú Pani o sea he llegado a verlo en la pantalla pensé que que tú podías voy a intentarlo yo me pasó un enlace de YouTube al Telegram me llave ah vale pues voy a verlo es que ya lo ha sido largo vale mientras si hay algún tipo de preguntas ya sea en el chat o activando micro o cámara por favor sentiros libres de hacerlo vamos a ir vamos a poner esto mira perdona está relacionada buenas tardes está relacionada con lo de nuestro grupo es para ver cuando seguimos desarrollando las ideas que hemos dicho ahora este rato que nos hemos juntado hoy vamos ahora mismo cuando termine la intervención de Pani el vídeo y tal lo aclaramos si os parece vale o sea ahora mejor preguntas para no desdibujar mucho la exposición de Pani mejor preguntas que tengan que ver con eso y ahora al final en cuestión de 10-15 minutos comentamos esas dudas que tengáis sobre el mecanismo del curso vale vale perfecto creía que te refería a dudas ah no pero no hay ningún problema no preocuparse voy a poner vale es un vídeo de uno de los encuentros de participación juvenil donde bueno se juntan distintas actividades como hemos dicho creativas lúdicas y luego se crea ese espacio de diálogo estructurado entre los jóvenes y sus propuestas donde hablan ellos ellos con ellos entiende porque se proponen debaten entre ellos mismos y nosotros nosotros como tipo de gobierno pues como tipo de gobierno escuchamos y tomamos nota es lo que toca pues no sé si estáis viendo la pantalla a ver ¿se me escucha? sí vale ¿veis la pantalla? yo sí la veo lo comparto le has quitado la música ¿no Sandra? yo sí la estoy escuchando lo que no sé es si vosotros la escucháis no escuchéis la música vale no sé si eso no pasa nada no pasa nada así yo voy comentando ¿vale? vale bueno eso muy tempranito por la mañana pues bueno creamos espacios de confianza de juego y se crean las condiciones previas para poder trabajar ¿no? es fundamental llegar a un sitio y ponerse a hablar de cosas serias no suele funcionar y como veis ya nos sentamos y nos ponemos un poco más formales siempre hay jóvenes dinamizando el proceso o sea nuestro papel es intentar ser lo más testimonial posible ¿no? en ese sentido todo como proceso pedagógico y de aprendizaje cada uno de los momentos de de los encuentros y y actividades y bueno fundamental es la propuesta siempre en cualquier proceso participativo el espacio de encuentro y la propuesta ahí están trabajando sobre la concreción de sus propuestas diálogo con responsables políticos la medida de intervenciones distintas de voces distintas en un encuentro de este tipo en este en completo pues fue de un tercio de los participantes ¿no? claro o tomaron la palabra en cualquier momento ¿no? y bueno todos los encuentros pues también se mezclan con espacio de de diversión aquí hay chavales desde los 12-13 años hasta los 30 y también es un son espacios donde distintas distintas etapas de la juventud se mezclan y se encuentran y y conviven ¿no? y bueno surgen cosas mucho más enriquecedoras que las típicas de los grupos de iguales las actividades las eligen y las deciden ellos siempre en cada en cada momento la música es fundamental ¿no? también en nuestro encuentro juvenil en peligro hay escuelas importantes de danza urbana además y es algo que estamos potenciando eso es una gincana donde a través de diferentes pruebas se se va descubriendo se va haciendo se va refiriendo sobre el sentido de la participación y el sentido de los valores de la participación ahí solo veis los juegos los juegos pero es un proceso totalmente pedagógico todos los talleres como he dicho todos los juegos todas las actividades organizadas y propuestas por ellas nosotros facilitamos los recursos reflexión o sea continua y aprendía de ellos una la participación debe de ser divertida divertida y dos la verdadera participación es la que hace que nos impliquemos en procesos de en procesos más de cambio y de mejora de la realidad o sea no la participación como algo puntual y como la la mera asistencia a una actividad organice venga de donde venga son partes del aprendizaje sirve también este tipo de procesos para que ellos conozcan el funcionamiento y las tripas del ayuntamiento y de la institución hablamos de competencias de competencias de las directas del ayuntamiento de las comunidades autónomas y pongo un último ejemplo en el segundo año cuando ya conocieron la dinámica se pusieron de acuerdo para pedir la implantación del bachillerato en peligro solamente teníamos de primero a cuarto de eso los jóvenes que querían hacer bachillerato se tenían que que veniera a Granada y le explicamos que no que es una competencia que es de que es de la junta de Andalucía y que ni que no es cuestión ni de la alcalde y que todo el pueblo todos los jóvenes estudiantes y su familia lo queramos y que la alcalde de ahí no podía hacer nada más que trasladar esa petición que ya venía haciéndose desde hace años entonces ellos insistieron insistieron en que aunque estuviera fuera de las competencias y se saliera de ser profesor participativo que querían llevarlas adelante se creó la plataforma peligro merecer el bachillerato con la implicación de alumnado de la comunidad educativa alumnado profesorado familia y el ayuntamiento acompañando bueno el un año y medio después conseguimos que el bachillerato llegase a peligro y y nada no sé por cerrar mi intervención y así que haré una 6 pregunta bueno tenemos bachillerato ya tenemos nuestras primeras promociones y ahora mismo cualquier joven que tenga que tenga ahora mismo 18 20 años durante 6 años de su vida está participando en este tipo de procesos siempre lo comento ¿no? los futuros las futuras concejales concejalas o alcaldesas de peligro sean del partido que sea la participación ya va dentro de su ADN creemos que ese es el mejor el legado más importante que hemos podido dejar en estos años de responsabilidad en la política municipal pues muchísimas gracias por la intervención Pani yo no sé si hay preguntas yo desde luego que lo digo cada vez que te escucho pero vamos os voy a pedir empadronarme en peligro lo tengo muy claro porque la verdad es que es maravilloso me alegro muchísimo de que ya tengáis ese bachillerato en peligro qué mejor ejemplo de ese éxito y de la movilización de la juventud eso que decía de la juventud no se moviliza la juventud no participa eso es un ejemplo de que les habéis ofrecido los canales y que ellas participan toman el relevo y además deciden que quieren exigir ese bachillerato o sea me parece me parece maravilloso desde luego yo no sé si hay preguntas para Pani del proyecto de Pani de qué están haciendo de qué van a hacer si hay preguntas en ese sentido antes de pasar a las cuestiones generales yo tenía una pregunta bueno soy Juanmi concejal del ayuntamiento del Sansejo en Sevilla con lo que has dicho Pani de incluir los proyectos que elaboran los propios jóvenes en el presupuesto del ayuntamiento depende el proyecto que sea tendrá un presupuesto o tendrá otro totalmente distinto vosotros ponéis un límite de presupuesto para estos proyectos hola Juanmi buen 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 municipio y buen ayuntamiento el Sansejo también lo conozco ¿vale? somos ahí también sui generis tenemos nuestro estilo propio muchos presupuestos participativos pues se elaboran partidas ¿no? y tenemos pues tanto dinero para obras en barrio tanto dinero pues que se dedica para fiestas y tanto dinero que se dedica por ejemplo para participación de los jóvenes ¿no? normalmente cuando se desglosa ya el presupuesto previamente como siempre como pasa en todos los presupuestos municipales las partidas dedicadas a los jóvenes suelen ser mucho más cortitas si eres consejero de juventud ¿eres consejero de juventud Juanmi? pues entonces lo sufren ¿no? sabes que tienes que pelearte para que tus compas te dejen un poquito más de dinero para hacer política ¿no? en este sentido entonces nosotros no establecemos límites y partidas se propone y siempre en la comisión de viabilidad se intenta aplicar el sentido común cuando algunas propuestas exceden de gasto a veces por ejemplo las que han tenido que ver con instalaciones deportivas ¿no? en ese vídeo que habéis visto en ese encuentro se reunieron se pusieron a una los jóvenes de la escuela de baloncesto las jóvenes del voleibol todas mujeres del voleibol y también los de la escuela municipal de futbol sala ¿no? entonces hicieron allí como una una defensa de los deportes más minoritarios ¿no? peligro un pueblo muy futbolero ¿no? y bueno hicieron unas propuestas de mejores instalaciones considerables lo que hemos hecho es llevar a cabo esa mejora de infraestructura en dos ejercicios presupuestarios ¿no? porque si no salía de rango lo que nunca vamos a dejar es de llevarlas a cabo si el pueblo finalmente las prioriza las prioriza el pueblo no los jóvenes o sea los jóvenes son vecinos más que proponen ¿vale? pero no no le ponemos partidas de entrada vale vale muchas gracias por tu intervención Juanmi si hay alguna pregunta más para Pani si no pasamos a cuestiones generales que tengáis es que si acotamos partidas al final los jóvenes se reducen a la mínima expresión y y lo siento un despropósito por parte de todas las administraciones públicas todas ayuntamientos diputaciones de Andalucía gobierno del país todo pues estupendo pues Pani muchas gracias como siempre vamos a pasar a resolver unas cuestiones generales gracias por atender siempre nuestra llamada gracias por la labor que estoy haciendo gracias porque bueno sois el ejemplo de participación de además de ese acompañamiento me gusta muchísimo como los chicos y chicas están en todo el proceso decidiendo como vuestras intervenciones es acompañar y no guiar de manera jerárquica un proceso y me parece me parece un ejemplo muy bueno de hecho estábamos comentando los compañeros que había algunas cosas de tu presentación que si nos la puedes pasar queremos también tener en cuenta para nosotros para repensar algunas cosas si puedes facilitar mi correo electrónico y encantado de compartir no es mío es del pueblo y es de un pueblo que participa además muchas gracias por estar preocupados por estas cuestiones muchas gracias Pani pues ahora si vamos a cerrar me puede ir a merendar si ya te dejamos Pani gracias que te tome el café que lo que quiera que atiendas a tu hija que sé que está por ahí también bueno pues cuestiones generales había antes una duda no me acuerdo de quién era exactamente había una duda antes de una compañera que creo que había preguntado que cuánto tiempo había para terminar este tema como de la ficha que se presenta en el día 24 nosotros hemos estimado que lo necesario para terminar esa ficha serían dos sesiones que hagáis vosotros de manera autónoma pero que podéis contar con nuestra dinamización con nuestro bueno nuestro apoyo si necesitáis que haya alguien a nivel experto guiando esto lo que necesitéis nosotros hemos estimado eso pero habrá grupos que igual pues terminen en una sola sesión que hagan hora y media otras personas que hagan dos sesiones cortitas de media hora y que puedan terminarnos esto es una cuestión interna de los grupos por eso vamos a pedir creo que ya lo habéis hecho pero si no que os deis los correos o si no que nos permitáis a nosotras facilitaros entre vosotros entre los grupos los correos para que os podáis poner en contacto si queréis otro otro medio a nivel más informal ya sea Telegram o cualquier otro pues os animamos también a ello y la cuestión es que os podáis organizar estos tres grupos que han salido de manera autónoma y que presentéis este ficha 24 donde haremos un evento donde seréis vosotros esta vez ya nosotros y nosotras nos callamos y seréis vosotros los que comentéis cuál es el proyecto resultante qué ha salido cuáles han sido vuestras dudas vuestras experiencias si queréis llevar a cabo este proyecto ya sea a nivel educativo en vuestros colegios si que algunos sois profesores y otro a nivel técnico como puede ser Juanmi que acaba de comentar o si se ha hecho algo parecido todo lo que queráis aportar y comentar será bienvenido entonces bueno pues eso a nivel un poco ya autónomo nosotros estaremos ese 24 pero ya os decimos os podemos acompañar si nos escribís y nos decís el día 18 vamos a reunirnos equipo media lag queremos que estéis presentes nosotros estaremos en esa en esa reunión que hagáis podemos facilitaros si necesitáis por ejemplo una sala de zoom os la facilitamos si queréis lo que necesitéis que podamos guiar y acompañaros en el proceso de elaboración de este proyecto que le llamamos ficha pero bueno es un proyecto alguna duda al respecto os habéis dado los contactos alguien quiere comentar algo no sé si el chat que no lo estaba mirando yo tengo una duda también con respecto a esto eh siento yo ahora mismo no estoy un poco un momentito que se le ha activado el micro Antonia creo y estamos escuchando que está guerreando con algún peque no hay problema Antonia no te preocupes esto son cosas del directo dime Juanmi eh ahora mismo estoy un poco perdido en la programación eh la semana que viene volvemos a tener clases vale eh lo que nosotros eh lo digo por organizar las que son extraordinarias para trabajar las que vosotros ahora lo que viene es lo que vosotros necesitéis para la elaboración de este proyecto nosotros nos volvemos a reunir así formalmente el día 24 donde ya se verá el resultado la organización de qué día os viene bien o qué hora no queríamos imponerlo nosotras porque habrá gente que bueno y grupos incluso que este proyecto pues lo puedan hacer en una hora habrá personas que necesiten varios días o que necesiten media hora entonces no queríamos nosotras imponeros como qué día reuniros para hacer esto entonces podéis hacerlo es que no sé incluso o cambiar de canal hacerlo a través de google meet o de zoom o de que ahora lo que viene es autónomo nosotros lo que lo que veremos digamos aunque os podemos acompañar en ese proceso si queréis es el resultado el día 24 que nos reuniremos como hoy la diferencia es que esta vez hablaremos vosotros de dudas de experiencias que hayáis tenido en vuestros municipios si queréis de bueno de lo que queráis de bueno pues yo creo que en el proyecto ha faltado esto o esta parte me resulta interesante o lo que lo que queráis entonces ese 24 sería como la reunión como dices del curso final y estas reuniones para la elaboración de este proyecto de esta ficha la dictáis vosotros por eso decíamos el tema de los contactos si os parece una compañera decía en el chat que podemos facilitar los contactos hay alguien que no quiera que se le facilite el contacto por ley de protección de datos nos lo puede decir de manera privada en el correo electrónico vale no hace falta que lo escribáis aquí si alguien no está de acuerdo por favor que lo diga y no hay ningún tipo de problema en que no se facilite su correo si no si queréis también de manera más ágil daros contacto teléfono lo que queráis también tenéis esa opción vale os parece entonces buena idea que demos los correos es decir el grupo 1 hagamos un correo y os pongamos en contacto si por mi si de acuerdo pues estupendo hacemos hacemos eso vale os ponemos en contacto a los grupos y si necesitáis vuelvo a repetir esos días que os reunáis o ese día hasta antes del 24 para hacer esto si necesitáis de nuestro apoyo de tal manera si nos avisáis nosotras estaremos de nuestro apoyo de nuestra guía si queréis algún no sé mira pues nos falta algo de conocimiento experto equipo medial nos podéis facilitar algo podemos buscar alguien de la universidad que os guíe o nosotras mismas que es lo que necesitéis medio lo que queráis pues vamos comentando que os sintáis que no aunque la organización sea autónoma no estáis solo mientras que estéis organizando este proyecto final que veremos el día 24 vale y como siempre para el día 24 recibiréis un correo un par de días antes con la sala y con todas las instrucciones como siempre vale cerramos entonces damos por concluida la sesión yo creo que damos por concluida la sesión de acuerdo aquí dice Antonia no nos hemos dado los contactos no te preocupes lo hacemos por correo cualquier cosa nos podéis escribir a medialapa arroba go punto ugr punto e o el teléfono que lo tenéis también en google y bueno de 8 a 3 pues podéis contactarnos cuando queráis vale nos vemos en la siguiente sesión muchas gracias a todas por la participación vale hasta pronto gracias 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 por ver el video.